Quisiera decirte tantas cosas, a ti que sufres, a ti que lloras, a ti que no sabes ni como actuar, pasamos por tantos momentos dolorosos, por tanta angustia, por tanto dolor, que no somos capaces de poder procesarlo y ni entenderlo, que cada respiración nos arde el pecho, que cada caminar es penoso y nos duele el alma. Quisiera decirte tantas cosas, a ti que estás encarcelada en una situación. Que no sabes salir de ella, que sientes que el alma se te va, que los días pasan y no puedes recuperar tu control, tu identidad y tu sentir. Quisiera decirte tantas cosas, quisiera decirte que eres un ave con unas alas inmensas, queriendo desplegarlas en ese paraíso intenso. Tú naciste con muchos dones, tú naciste con un hálito de vida y un alma, un alma que siente, un alma que anhela, un alma que desea viajar y disfrutar el paraíso, déjame decirte tantas cosas, déjame decirte que te entiendo perfectamente, porque yo he pasado por todos esos momentos, porque yo he vivido en carne propio ese dolor, esa angustia y esa desesperación. No estoy diciendo algo que desconozco, no estoy diciendo algo que no sé, no estoy diciendo algo que no me duele, duele el alma y me dolió bastante. Sé cómo te sientes, sé lo que piensas y sé el alcance que tiene tu dolor y tus sentimientos, pero también sé cuál es la solución, también sé qué eres tú, quién eres tú y dónde estás. Tú eres el hálito de vida del Dios mismo, tú tienes esas alas preciosas que surcan un paraíso eterno. Sólo tienes que enfocarte, sólo tienes que cambiar de dirección. que si tu hijo anda en malos pasos, que te duele, cambia la forma de pensar de él, cambia. ¿Qué es tu hijo para ti? Es un hombre, es un hombre dotado y capaz, es un hombre inteligente que sabe a dónde va y lo que quiere, es lo que piensas continuamente de él. Si no lo piensas de esa manera, tu mismo pensamiento, tu misma intención y tu misma creencia te llevan a estar viendo lo que no quieres ver. Cambia tu dirección, declara a un hombre libre, fuerte, trabajador, responsable y lleno de amor a ti, a su familia y a su entorno. Créeme que funciona, porque no sólo son leyes, es el amor de Dios derramado en ti. Créeme, créeme que funciona, claro que sí.